Chate que el cojo hermano que en este lugar Chate que el cojo hermano Chate que el cojo hermano Chate que el cojo hermano Con tus ojos espirituales Aquí hay ángeles Aquí está la presencia de Dios Es el único hermano, es el único Alguien desea ser limpiado por la sangre de Cristo Levante su mano Precioso es el raúl Que el virtud mayor Solo la sangre de Cristo puede lavarte Solo la sangre de Cristo puede sacar todo cáncer en tu vida Solo la sangre de Cristo puede sacar esa diabetes que tienes Solo la sangre de Cristo puede sacar ese tumor que tienes Solo la sangre de Cristo con verse a la vi Solo la sangre de Cristo puede honrar Le doy un aplauso a papá con todo gozo Yo quiero que dices tus manos y adoremos No te puedo evitar el dolor Eso es, sacar a ti, sacar a ti Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es la unión Precioso es la unión Precioso es la unión Que el virtud mayor No hay otro mar Solo de Jesús la sangre Solo por el Hijo de Dios Solo por el Hijo de Dios Tenemos el perdón de todo pecado En el tenemos sanidad En el tenemos sanidad y vida eterna Que el amo Dios Hijo de Dios No hay otro días Solo por el Hijo de Dios Solo por el Hijo de Dios Satosунca Y un nuevo corazón, solo de Jesús, sangre, precios del hogar. Feliz de tu rumbo más, no hay un rumbo más, solo de Jesús, sangre. Y solo de Jesús, solo de Jesús, sangre, precios del hogar. Aplauden al Señor, aplauden la sangre de Cristo, vamos. Y un año después nos invitó a otra iglesia. Y se enrejó un joven que estaba con su saco, con su corbata y con su camisa. Y se le dijo, Jacobo, vení, quiero hablar contigo. Está bien, ¿qué pasó? ¿Te recordaste de mí? No, no te recordaste de mí. La verdad no. Pues te voy a decir algo, que desde el día que oraste por mí, hice una promesa con Dios. Cuéntanos. Yo no quería decir algo que os anunciaron, porque todo el día que oraste por mi amor. Yo no quería decir algo que oraste por mi amor. O tú solo que oraste por mí, en el día o'm contento. Si no quería decir algo que oraste por mí. De hecho, me sentí desde mi vida. actividad mire yo creo un joven llorando llorando si era que alguien se hubiera muerto después de todo dios coca marihuana es más coca otras cosas o cajo muñeco pero ya ni mismo que en brujo hermano jacobo que en quejví que en redig suya sin chacra dios ahora soy presidente de jóvenes pero su tan jacobo su tan jacobo su mamá pocos días se murió mi papá que rechic su ganana que no está la checha que llegan mejor que en camps a hui pero desde el día vaya que colo para afuera por eso que ya sabe si hay algún amigo allá afuera cuantos creen que cristo lo ama hermanos cristo lo ama piquera vete hermano cuantos están bendecidos levátenme la mano y digan gloria a dios con todo el corazón va pues va pues está bien la de dispuesto dios chave señor dice que no solo es cantar dios chave jesús levante su mano y diga gracias señor y a veces que ni cacho gai que ni chichis sin mamá mamita dios chave mamita que han chavim de todo que han rucot que ni ha chave mamita que en cambio te cofrutas que en cambio algunas cosas ahora que mi chave si dios a tu nombre en decir su callate de dios pastor su que chichis de dios pastor con caj que quich hombre chate que huile de dios que ni ha algo hermoso ché ah pues cuta trare chave chanini chacubich chave haz algo en mi casa cuantos creen que esta es casa de dios hermano compa que cojo que arriba de chichis de dios que gloria a dios cotorica nema ah pues hay unas personas aquí por favor que puedan ayudarme yo siento que hermano cuando en que man sentir prego anima hermano chiquis los hermanos chue hermanos cosi chacob ah que quiso hermano es para dios ojalá que extra pensar que extra aquí es donde se ve el agradecido igual que mi chave cotor yo creo que están están listos están listos y cobrar aquí están miren que ya unos 10 segundos chave que capón pensar de que manera capón agradecer esto no es para chacar algunas veces peor de ofrenda mata cabez la coja naquetzali chacar acostumbrado no 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 chacar acostumbrado a dios lloré a dios lloré a dios lloré a dios chiquis gloria a dios contor y mani a veces chacibux chacibani cantar que le daré que le daré No tengo que Vamos, pasa aquí rapidito por favor Que se vayan dos allá atrás Y si hay para Kikipeturán hasta adelante Que se vayan dos hasta allá atrás rapidito Allá atrás, allá atrás, atrás Y los que están aquí adelante Eso es, mire la gente agradecido Ay Dios hermano En el nombre de Jesús Verás que Dios los ministerios Que están aquí, los músicos hermano Ven aquí hermano por favor Mírame para acá por favor Yo también voy a sembrar Alguien que le diga hermano Esta es una oportunidad que Dios Que Dios cuya chave Las oportunidades no es de siempre No es de siempre Es para su casa En lo que Cantamos, aleluya Yo sé que esto va a tardar como tres minutos Y en lo que nosotros cantamos Chacazo, hermano Eso es, pasa pues Gracias Señor Gracias papá Los hermanos enrique Ven hermano Cantamos Si muchos problemas No importa el sufrimiento No importa el sufrimiento Bueno enrique Voy a hablar el sufrimiento Aleluya Lo que quiero es Alabarte Alabarte Todo el día Con un corazón Eso es Que lindo se mira Alabarte Solo a ti Cantamos todos juntos Levante su mano El que ya ofrendó Y cantamos Dígalo Aleluya 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 Yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor Te adoramos, te adoramos, gracias Por permitirnos ministrar Dios en este día, porque tú has sido bueno Digo la vida, mi hermano Jacobo, al ministerio de Dios de Cristo, mi hermano Diego Señor Bendíselo papá, Señor nos invalco a mi gloria Perdóname Se escucha Si no te he de ti Sigue pasando, hermano Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Lo que quiero es alabarte Alabarte todo el día Con un corazón lindo Alabarte solo a ti Levante sus dos manos al cielo Levante su mano al cielo Y todos juntos Vamos Aleluya Vamos Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así glorificarte Así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 En paz y en bendición Amén Apláudele a Cristo Gracias hermano Enrique Lo bendecimos con todo el corazón Créame hermano que llevar un ministerio El pastor será testigo y todos son testigos Pero bendecimos su ministerio en el nombre de Jesús Yo lo bendiga hermano Enrique Hermano estamos las 10 de la noche exactamente con 20 minutos A veces nos han regañado Muchos y casi cremados Pero en fin de Dios Señor Más besas guarí pero anima a Dios Aunque me regañen Sería fatal que que me diga hermano En que me encantar con todo igual y más hermano Con todo igual y más hermano No importa Pero que aquí la mujer de Dios con todo igual y más Cuantos le cantaron a Dios con todo su corazón Digan gloria a Dios hermanos Pastor Dios Pastor Dios lo bendiga Pastor ánimo en Cristo A la familia pastoral A todos los líderes A la familia queremos bendecir a la familia Por habernos invitado De verdad queremos decirle a la familia Ánimo en Cristo Jesús Dios les ha dado el trabajo Dios los bendiga Dejamos un saludo de Pan y Maché a este lugar Dios los bendiga La ofrenda hermanos Se lo entregamos al pastor Porque antes que digan que es para Jacobo No es para Jacobo Es para la iglesia el pastor Así es que Dios los bendiga Vamos para Joyabaj ¿Cuántos mandan un saludo de Chachicastenango para Joyabaj hermanos? Dios los bendiga Muchas gracias Feliz noche Gracias